En la cintura de la montaña, entre La Calera y Bogotá, también hay cientos de niños y adultos que conforman esta escuela. Le vi filmando desde muy pequeño, como desde que tenía cuatro años ya, leí a grabar dibujos, a copiar dibujos, a hacer bailas así, eso me gustaba. También le iba por el lado de la música, pero no era tan popular como el de la sartre. Pues era como el de dibujar y creer y todas las cosas. El otro lado. Muy bien. Déjame tomar los controles. ¡Gracias!